Hola, buenas noches. Esto es Todo se Sabe, yo soy Milagros Leiva. Vamos a comenzar el programa. En el pleno se está discutiendo la legalización del aceite de cannabis. Se está diciendo de todo, de todo. Quizá podemos escuchar un poco, Catalina, para que los televidentes de Todo se Sabe, puedan informarse un poco de lo que ha ido pasando. Hay mucha gente que evidentemente está en contra en el fujimorismo. La bancada está absolutamente partida. Pero Letona, Galarreta, Alcorta, sí están a favor de la legalización de este aceite, que en verdad permitiría una vida más digna a tanta gente que tiene serios problemas con el dolor. Y también con movimientos involuntarios, por ejemplo, el Parkinson. Estoy pensando también en la gente que tiene autismo y que tiene convulsiones. La gente que tiene artritis reumatoidea, fibromialgia. En fin, son varios los trastornos que aquejan a muchos peruanos y que si empiezan a consumir aceite de cannabis pueden paliar el dolor. ¿No es cierto? Tenemos algún resumen, Catalina, de lo que ha ido pasando en un segundo. Tenemos un problema técnico. Pero bueno, voy a darle la bienvenida de inmediato a mi invitado. Yo le he dicho que tiene que venir todos los meses. A veces no coincido con su agenda, pero hoy día lo hemos logrado. Aldo Mariategui está hoy día en el programa. Y después de Aldo también va a venir Bruno Ascenso, que desde este lunes se integra a la familia de RPP, a la familia periodística de RPP. Es una gran sorpresa. Ustedes lo van a escuchar. Pero primero, Aldo Mariategui, que está en ampliación de noticias y espero que pronto también esté en RPP Televisión. ¿Qué tal, Aldo? Hola, buenas noches. Muchas gracias. Bienvenido a Todo Se Sabe. Contento estar contigo. Aldo, ¿tú estás a favor o en contra de la legalización del aceite de cannabis? Totalmente a favor. Si usamos los opiáceos, los heridos del opio, que se utilizan tanto para analgésicos, ¿por qué no utilizar los derivados de la marihuana? No pasa nada. Si tiene efecto, mira, yo lo he visto incluso en España, hay gente que tiene problemas de glaucoma y le mandan el porro en una probeta para que la fumen. Porque te baja mucho el tema de la presión ocular. Si tienes que utilizarlo como remedio... Pero hoy día en el Congreso se ha discutido de que se abre la puerta. La ventana para la comercialización, para la producción, para la sacada de vuelta. El debate que había, según me pareció entender el otro día, era que la ley permitía traer el cannabis directamente... La importación. La importación, pero no la siembra en el Perú. No, también ya se permitiría la producción. Ya se permitiría la siembra, porque ahí la discusión era el tema de la siembra. De que decía, de que por ahí se podía... Eso es lo que están discutiendo, que se va a abrir la puerta y la ventana y que de repente... Mira, lo que tengo que decir es muy fuerte, pero en realidad yo pienso que se iban a legalizar todas las drogas. Eso acabaría con las mafias. ¿Tú crees que se iban? Yo creo que la existencia de las mafias es porque las drogas son prohibidas y crea su mercado negro. Que es lo mismo que pasó con... Si en Estados Unidos no hubieran prohibido el alcohol, el año 12 hasta el año 30 y tantos, que lo quitó Roosevelt, no hubiera habido... No, fue después de la Primera Guerra Mundial. Creo que en 17, 18. Bueno. Prohibieron el alcohol. No hubiera existido Al Capone, Luque, Luciano, ninguna de esta gente. No se hubiera generado la mafia. La mafia se genera porque hay un producto que está prohibido. Ellos lo venden. Pero al liberar la comercialización de las drogas, ¿no le abres la ventana para la destrucción de mucha gente? ¿Qué te digo? Es una destrucción voluntaria. Pues si quieren meterse esas cosas, problema ahí. Yo sé que genera dicción. Sí, pero el Estado sería cómplice de esa destrucción. No, es tu libertad. Como individuo, al final, si te quieren meter esas cosas, es tu problema. Yo creo que si lo pones en la balanza, es peor que existan las mafias. Es mucho peor. Mire, le hemos metido bala a la mafia durante 30, 40 años. ¿Y qué hemos sacado? Nada. Sigue el problema igualito. Entonces, incluso tú lo ves, Calderón en México militarizó a fondo el tema. Sí, ahí. Entonces, mientras haya un mercado, va a haber eso. Entonces, regula ese mercado. Tal vez algunas que son extremadamente adictivas, las tengas que controlar. Pero en general vas a... Como la heroína. Como la heroína. Entonces, en general yo creo que... La cocaína. Claro. No hay una cocaína. Entonces, yo creo que vas a tener que hacerlo de una manera, controlarlo, pero no... No estamos llegando a nada. ¿Alguna vez has consumido drogas? Sí. Probe marihuana en la universidad. Y tengan... Los ochentas en la católica, aquí no... Aquí no probó, fíjate. No me digan con mi hipocresía, fíjate. O sea, no... Pero no te enganchaste. No, no te enganchaste. Es que hay gente que... No, eso sí creo. Yo de lo que vi, de la experiencia que vi, hay gente que tiene como una tendencia a engancharse. Y que le agarra un gusto extraordinario a estas cosas, ¿no? Eso sí vi. Vi eso. Es verdad que hay gente que tiene como una predisposición y hay gente como... Yo creo que lo probé un par de veces, me apareció una del otro juego y ya está. Pero hay gente que sí estaba todo el día fumando y fumando y fumando. Ahora, el uso medicinal de la marihuana no es que vas a estar fumando tronchos todos los días. O sea, perdona. Lo que sí hay un problema... O sea, no es eso para no confundir a la gente. No, y lo que hay es un problema frente a los 80, que sí te puedo decir, es que en los 80 el porcentaje de THC era muy bajo. Entonces, la marihuana era muy suave. Hoy en día es muy fuerte. Tiene porcentaje de THC de 35-40. Entonces, es otro impacto. Es un tema que no se está mirando mucho, pero sí tiene otro impacto mucho más fuerte. No es la marihuana a gusto acá. Hoy en día la han potenciado mucho con genética y con una serie de cosas. Entonces, el impacto es más fuerte y hace más daño porque hace un daño evidente en la memoria. Yo he tenido conocido gente que se nota en la memoria. Se nota mucho en la memoria. Y después es la actitud. La gente se vuelve como floja. No, no. Es mala. Nadie dice que es buena. No, claro. Es mala. Pero el uso del aceite... Pero el aceite es otra cosa. Exacto. No es que te fumas tronchas y te lo prendes en un parque. No es lo mismo la heroína que el de Merol, ¿no? O sea, el de Merol lo utilizas para, no sé, pues una persona que tiene dolores muy agudos, etc. Y la heroína es una droga, pues sí. Está tremenda, ¿no? Entonces, pero ambos son opiáceos. De acuerdo. Y hablando del Congreso. A ver, están pasando mucho... Es otra droga. Esa es más jevia. Es dura, ¿no? Uy, es así, es así. El gesto que ha hecho este hombre. Qué horror. Pero en el Congreso están pasando cosas tan extrañas, ¿no? A ver, por un lado... ¿Cuánto no han pasado cosas extrañas? Bueno, siempre, pero cada día... Nunca dejan de sorprendernos. A ver, por un lado, esta señora Marisa García que dijo lo que dijo... No, eso es increíble. Es lo más curioso del mundo. Es escuchar a una persona que está en la condición de la mujer hablando, a la presidenta, justificando que le piden a las mujeres. Exacto. Es como escuchar, no sé, en la comisión de la raza y que hay un señor de raza negra... Que sea racista. ...que esté elogiando al Ku Klux Klan. O sea, ¿me entiendes? De acuerdo. De acuerdo. Un sinsentido. Un rabino elogiando a los nazis. O sea, yo cuando escuchaba decía... Nos volvimos locos todos. Sí, o sea, el Perú te sorprende cada día más. Ya, pero el problema es que ella... No solo no... Psicotrópica, ¿no? Por utilizarla. Sí, sí, claro. Claro, o sea, tú la escuchaste. Esta es la que más tiene que defender a las mujeres. No, pero además, con estos conceptos de agresor bueno, de que sin querer, queriendo, las mujeres podemos provocar agresiones. O sea, la sin razón. Un cachondeo. ¿Se demoró el fujimorismo en sacarla? Claro, debieron sacarla. Debieron decir, oye, es que la señora ha sufrido, pues, una crisis nerviosa. Tiene algún problema. Anda, pues, vacaciones, la escondean un poco, ¿no? Y ponen a alguien ahí. Pero se demoraron, no tienen reflejos. Yo lo hubiera sacado inmediatamente. Yo también. Y ella ha salido a decir que se va, que renuncia, pero que sin querer, queriendo... No, sigue en él. No, no, no. Lo más alucinante es que no se da cuenta de lo que ha dicho. No, no se da cuenta. Y eso es lo más trágico, tal vez. Porque hay un montón de gente que piensa así, ¿eh? O sea, no, no, tampoco es que... Es un reflejo de lo que sucede en la sociedad, claro. Un montón de gente piensa así, ¿eh? Pero sí se demoraron mucho. Se demoraron decir, no, ha tenido, pues, una cuestión nerviosa. Y ha cometido, ha metido la pata también el fujimorismo, la bancada, al pedir un boicot comercial, publicitario a Caretas. Sí, 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 sí. Ahí está. Yo también creo que se han equivocado de plano. Hay varios errores, sobre todo en parte de Galarreta, siendo presidente de un poder del Estado. Mira, yo prefiero el exceso que la censura. Yo también. Luego, el columnista es el responsable, no el medio. Sí, claro. O sea, cuando a mí me venían con líos, yo tuve, por ejemplo, columnistas muy polémicos como la Artiga, André Bedoya, y le dije a mí, ¿y su estilo? ¿Lo firma él? Ahí está la firma. Y ahí tienes el poder judicial si quieres quejarte. O sea, uno puede sentir que de repente Rafa León se excedió. No, de repente no se excedió. Ya, se excedió con... Pero es un problema de Rafa León con quien se excedió. Con Cecilia Chacón. Que va a ir en juicio. Pero no es el problema de Caretas. Y que el presidente del Congreso... No, no, porque como yo te digo... No, porque su poder, si fuera Perico Pérez el que pide un boicot, no puede libertad de expresión. El presidente del Congreso, se ve feo que el presidente del Congreso esté pidiendo... Que esté pidiendo el boicot a la revista. A una revista. Así es. O sea, si lo hiciese una persona de la calle, no. Pero... Pero perdóname, han salido muchos fujimoristas, ¿sabes? Cerril, Galarreta... Me han tenido una reacción... Me imagino que se sienten heridos. No es la primera vez que León se mete con ellos. Le sacó la vez pasada unas expresiones muy fuertes sobre el queijo. Entonces, hay bronca, pues. Hay bronca. Tiene ninguna bronca. Ya, pero mejor es el exceso que la censura. Yo prefiero que mejor es el exceso que la censura. O sea, sí entiendo que se molesten y pueden protestar a título individual. Y decir, oye, que este es un salvaje, etc. Ya. Pero no pedir boicot. ¿Te imaginas si ellos hubieran gobernado? ¿Qué hubiera pasado con los medios? O sea, ¿la primera de bastos también hubieran tratado de boicotear? No, no, pero estamos jalando la pita mucho. O sea, se han... No, pero o sea, te pregunto. Yo no creo, o sea, que esto vaya hasta... A necesariamente que nos hubieran censurado. Yo creo que hay una bronca, pues, fea, porque se ha metido... Hace un comentario fuerte que los ha molestado a ellos. Pero eso, de ahí tú no puedes colegir de que son unos nazis, pues. ¿Le interesa al fujimorismo el control de medios o no? Porque si yo hubiera escrito una cosa así de la izquierda, la izquierda me hubiera sacado los ojos, ¿ah? Tampoco, ¿ah? Ah, por supuesto. O sea, me hubiera sacado los ojos, ¿ah? Bueno, pero la izquierda siempre te saca los ojos. A mí, por el lío de la... ¿cómo se llama la congresista? Congresista, hombre, que tuve este problema porque dijimos que debía saber castellano para escribir. Ah, la de la... que hablaba quechua. Sí, sí. Y me... Tuviste un liazo. Me hicieron una moción del Congreso, por eso. Lo único que dijimos era de que debería, pues, la persona que esté en el Congreso debería dominar plenamente castellano. Y lo advertimos en la columna, que no era un tema racial ni nada por el estilo, sino que era un tema que nosotros pensábamos, así como el Congreso americano te piden un dominio del inglés absoluto, el dominio del castellano porque las leyes hacen el castellano. Y se armó un toletón y una demagogia. Pero, a ver, ¿crees que al fujimorismo le interesa el control de los medios? No, no, yo creo que esto ha sido un incidente. Porque en el primer gobierno de Fujimori estaba... No, sí, sí. ...estaba totalmente controlado, no salvo excepciones. Claro, es que ellos deberían ser más cuidadosos después de lo que han tenido atrás, ¿no? Pues, tal vez, mejor chuparte mejor estos líos y decir, bueno, ya, no le haces caso. Sí, pero te hago esta pregunta porque además hay también una suerte, no sé cómo lo ves tú, pero no sé si es prepotencia, advertencia, amenaza, lo que sea, con la fiscalía también, ¿no? O sea, salen a decir que cómo es posible, que vamos a usar todos los recursos, que este fiscal... Todos los políticos se pelean con los fiscales, no es solamente de este gobierno, todos los... Pero es una tontería porque que investiguen y si no, nada temen. Sí, pero los políticos, tú sabes que son un poco más susceptibles, les han dicho crímenes organizados, se ponen saltones. Tampoco me parece que sea una... es política usual, no me parece ir nada en los otros jueves. Bueno, pero mira, Ollantumala y Nadine Heredia están diciendo que todo esto es un cargamontón político, mediático... Todos los políticos siempre van a decir que los jueces y los fiscales porque es parte de la política. Mira a los catalanes cómo lo están diciendo, que también que la persecución del Estado fascista español... Es política, milagro, no es nada en los otros jueves, no me asusta. ¿Crees que el ministro Nieto se ha equivocado al decir que a él no le parece que una madre de un menor de tres años esté preso? No puede, 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 con ese criterio, entonces, métete a ser hijos para que no te metan preso. No, 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 se pasó, ¿no? O sea, yo creo que ha querido que ibas a hacer una expresión... ¿Pero por qué lo hace Nieto? No, yo creo que ha querido tener una expresión noble. Yo creo que lo ha dicho de buena voluntad, ha dicho, mira, me enternece. No se me da pena, y lo ha dicho, pero es un sinsentido, ¿no? Porque si con ese... Totalmente sinsentido. Si no tienes un hijo, sale de la cárcel. No, y saquemos a todas las madres de chorridos. Claro, no todas, salgan, salgan todas porque tienen hijos. No, 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 es un sinsentido, ¿no? Pero yo creo que no lo dijo de mala nota. El gobierno del presidente Kuczynski hoy día se ha revelado una encuesta de Datum para RPP Noticias. Tiene serios... CPI, 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 CPI. Perdón, CPI, disculpame, CPI, la aprobación de PPK. ¿Podemos ver los cuadros, Catalina, para comentarlo todo con...? Muy bien, esta es la aprobación, está en 29,1%, desaprueba 66,7%. Esta es una encuesta rural y... Es una encuesta nacional, urbana o rural, no precisa 4,2%. Ha subido dos puntos el presidente Kuczynski, ¿no? Y podemos pasar al siguiente cuadro. La razón por la que el gobierno de PPK no realiza una buena gestión, la oposición en el Congreso no lo deja trabajar, 44,8%, por propia ineficiencia del gobierno, 51%, no opina 4,2%. Es una pregunta binaria, ¿no? O tal cosa, tal cosa, pues ahí va más factor. Pero a ver, ¿por qué crees que PPK no termina de despegar? Porque lo que pasa es que mucha gente esperó mucho de él, pues dijeron, oye, ha sido primer ministro, ministro de Economía, tiene todos estos lauros atrás. Entonces pensaron que iba a ser un astro y no ha resultado eso. Le cayó encima, es cierto, el niño, le cayó encima la bajato, manejó chincheros pésimo, manejó el caso Moreno pésimo, mantuvo demasiado tiempo Zavala. Ya Zavala ya desde abril del año pasado ya le ha muerto, ya debe hacer un cambio, lo mantuvo demasiado. O sea, mira cómo se ha sentido. El cambio en julio ha entrado mucherados y uff, hace como un bálsamo, ¿no? Después la crispación que llevó a ver. ¿Qué le pasó a Zavala? Yo creo que Zavala le puso la pistola en la mesa a los otros pensando y los otros le dispararon. Él pensó que los iba a retar y que se le iban a chupar. O sea, pecó de soberbia. No, yo creo que calculó mal, dijo con esto se me chupan. Le puso la pistola y no los otros. Y los congresistas le dijeron, sí, primero te matamos a ti. Se lo malomearon y de ahí ya vino toda esta absurda crisis constitucional, pues no debimos llegar a ese extremo. Y yo creo que ya los dos lados se asustaron, entonces vino este gabinete medio conversado con Mecharaos. Y ya, ha bajado. ¿Crees que es un gabinete conversado? Sí, Max, estoy bien fuerte. Sí, han sondeado. Yo no diría que ha sido un gabinete como el primer gabinete conversado en el Perú, que fue el gabinete de Ercelles en el primer velaundismo, que lo conversaron totalmente. Pero sí creo que hubo una conversación. Sí, más o menos, este te molesta, este no te molesta. Hubo una cosa de esas, ¿no? Y entonces, la cosa se ha calmado bastante. Escuché un poquito que la movió con lo del circo. Con lo del circo pudo complicar todo. Sí, claro. Con lo de... Con el voto de confianza. ¿Para qué? ¿Para qué dijo lo del circo? Es que el principal problema, el principal enemigo político es él. Se va mucho de boca. Se va de boca. ¿Para qué dijo eso del circo? Voy a contestar por escrito. Me voy a tener que contestar por escrito. Punto. Ya está. Sin calificativos, ¿no es cierto? Sí, claro. Y ya está. No había bronca. Pero, a ver, ¿peca de sincero? ¿Debe tener un filtro político? Yo creo... Él siempre ha sido metepata, ¿no? Desde ahora. Gente que dice que es por la edad. No, no, no. Él toda la vida ha sido bien. Me parece que antes no se notaba tanto. Él es presidente de la República. Y entonces tiene que ser el doble de cauto, ¿no? Pero, ¿y tú crees que el presidente Kuczynski debe de recibir a la Comisión Lavallato, como dice Becerril, y que si no lo va a acusar constitucionalmente? No, 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 constitucionalmente es una tontería. Imagínate acá cuatro años y con Kuczynski a los 83 que se están llevándolo al Congreso. Entonces, yo creo que no está muy claro si debería declarar o no por escrito, ahí los abogados se encargan. Yo creo que él no quiere porque ha visto los últimos interrogatorios, por ejemplo, de Cecilia Blume, y han sido duros. Y Kuczynski es un hombre que no tiene mucha paciencia, no tiene mucho dominio de la memoria, de acordarse, no es de tener los papeles, no es tan ordenado. Entonces, él tiene miedo, me imagino, de que primero le den muy duro, que le mellen su investidura, y segundo, pues, que lo acorralen, lo hagan caer, pues, ya te has dado cuenta, no es muy ducho, verbalmente, ¿no? Entonces, por ahí se le puede escapar algo, o puede olvidarse de algo, o entrar en alguna contradicción. Entonces, yo creo que él eso lo ha preocupado, ¿no? Y por eso ha preferido que sea por escrito. ¿No crees que haya gato encerrado con Interoceánica y PPK? No. Yo sí creo que PPK tiene varias explicaciones que habrá. Por ejemplo. Yo creo que hay dos cosas que siempre me van a llamar la atención. Uno es lo del SNIP. ¿Por qué va y paseo? Porque ese eleccionero de SNIP, que fue donde el viceministro Carranza le dijo, oye, Carranza, esto va a salir sin SNIP, y Carranza le dijo, no. En ese momento ha costado 800 millones, y Carranza le dice, según lo que sé, yo no te voy a firmar por una cuestión que no tiene estudio de ingeniería, o sea, el precio es bien, tú sabes, así nomás, 800 millones de dólares, ¿para qué un puente de 20 millones de soles pasa con el SNIP? Y yo voy a firmar, entonces Carranza se va. O sea... Carranza renuncia porque... A el viceministerio. Pero, ¿renuncia por el SNIP? Porque va y pasea... Es una causa de su... Ok. Según tengo entendido, fue eso. Y luego, otra que no se habla mucho, porque la gente no conoce mucho estos temas económicos, etcétera, pero se había establecido que el endeudamiento del Estado no podía pasar del 1% del PBI. Ya. Y Kuchiski mete un decreto que sí lo firma él, porque el del SNIP lo firmó el ministro de Educación. Sota Nadal. Sota Nadal. Que acá dijo... Oh, casualidad, casualidad, a Kuchiski se le ocurrió justo viajar cuando había que firmar. Sí, pero ese viaje fue premeditado o... Ok, él lo sabe. Ya. La papa está muy caliente, tú no la tocas. Y la firmó Sota. El Sota se metió en el problema solo. Pero lo otro fue que él saca un decreto, su Kuchiski, que levanta esa prohibición y permite que se haga la interoceánica. Y eso sí lo firmó él. Es un decreto que dice, amplíe ese límite este del 1% del PBI para que se pueda hacer la... Si no, no se podía hacer, pues ya te estás pasando el límite. Si tienes esa dosa, te claro, si eres interesante, te preguntarle por qué hiciste esto, ¿no? Ahora es... Él te va a decir que había una necesidad, un clamor, que es cierto también. Sí. Es cierto también, nos olvidamos. El Sur lo pedía, pero... El Sur se había puesto bien bravo, te acuerdas, acompañaba un montón de líos y la gente quería el juguete. Eso es verdad. Ya, pero también los que han hecho memoria de ese tiempo han recordado que incluso Toledo estuvo presente en la reunión de Pro Inversión. No, ha habido un montón de presión. O sea, ha habido un momento... No, Toledo ya está... No, no, Toledo ya, olvídate. Toledo está metido hasta acá. No, Toledo va a ir a la cárcel por eso. Toledo está metido en el tema, pero no, hasta la... Debería ir a la cárcel. Pero tienes este juez, Abel Concha, pues que está que demora todo. Tres años se demoró en abrir proceso de Coteva, Abel Concha. Y una vez que lo ha abierto, todo el día le está buscando problemas a la fiscalía, por aquí, por allá. ¿Por qué crees que Abel Concha está así? No quiero decir nada. No, dime. Pero me sorprende mucho que se esté... Yo lo estoy criticando a Abel Concha desde hace tres, cuatro años. Nosotros lo revelamos... Me puedo jamonear en Correo, esto de Coteva. ¿Ok? Cuando yo era director de Correo. Hace cuánto tiempo que yo no soy director de Correo. Y salió esto, lo tenía Abel Concha, y nada. Nada. Ya desde esa época estaba todo... Porque los costarricenses, porque siempre te hacen todo el trabajo lo de afuera. Los costarricenses nos dieron todo mascadito. ¿Te acuerdas la fiscalía de Costa Rica? Sí, claro. Hace mejor su chamba que acá. Nos mandaron todo mascadito. La plata llegó de acá, de acá, de acá. O sea, solamente tenías que armar el caso. Estaba facilísimo. Y ahora Maimán lo ha terminado de complicar. No, Maimán ya... Ya Maimán ya cantó. Ya la plata la agarré, la mandé en tantas armadas, la deposité acá, la moví acá. Ha contado la ruta del dinero. Todo, todo. O sea, Toledo ya... O sea, Toledo ya más roche no pusieron dinero. Además, Maimán... Me acuerdo cuando lo entrevisté que decía que él no había lavado dinero y todo. Pero habrá dicho, yo estoy enfermo, tengo que salir de acá. Claro, tiene el problema que parece que tuvo un cáncer al hígado. Al hígado. Le han hecho un trasplante. Y tiene que ir a Francia. Tiene que ir a Francia a su chequeo. Y aparte, en los papeles ha metido a su mujer. Su esposa está en algunas firmas. Y parece que la señora le ha hecho también... O sea, yo voy a quedarme en este problema. ¿Qué pasa si el día que tú mueras yo no voy a poder salir nunca de Israel? Tiene una presión también doméstica. Pero escúchame, en todos esos temas, todos han metido a sus madres, a sus suegras, a sus familias. ¿Qué es esto, no? Es una tienda de costumbre. Mira, bueno, Toledo, Elian, Eva, Ollanta, Nadine, la mamá de Nadine, el hermano de Nadine. ¿Qué es esto? Claro, porque la mamá de Elian quería una mansión a los ochenta y tantos. ¿Cómo puedes? No te pases. Quería ir a hablar del idioma. Pobre la señora, en verdad. Unas excusas. No, pero es súper injusto, ¿no? Meter a los... A la familia. No, Elian, a personas tan mayores. Pero entonces, regresando, ¿crees que el presidente Kuczynski debe contestar de manera escrita o de manera oral? Porque él ha dicho, yo voy por lo escrito. Yo creo que él va a preferir contestar por lo escrita, evidentemente, y va a presionar y no le va a hacer caso. Y no hay cómo obligarlo tampoco. No, claro, es el presidente. No, y legalmente no hay, pues, no está sancionado si debe ser escrito o no. Además es el presidente. Lo que pasa es que queda mal porque, claro, la gente dice hoy se está corriendo. ¿Por qué no va? Y la presencia de Keiko parecía arreglada, ¿no? Bueno, la llamaron, pues, la dijeron ya, ven. Sí, pero bien tramposos, pues, porque los otros integrantes de la Comisión Lavallato no pueden prepararse bien para preguntarle, ¿no? O sea, fue un cuestionario. Bueno, con más tiempo te puedes preparar. Obviamente. No me digas que Vitocho o Mulder no saben su charla. Y a... Pero si comparas la dureza del cuestionario a Blume... Eso es porque no quisieron. Pero que conocen los temas, lo conocen un montón. Por eso, pues. Algo raro, ¿no? ¿O no? Pero tú estás implicando que Vitocho y... No, yo no estoy implicando nada. Yo estoy diciendo que me parece rarísimo todo. Castro de... ¿Qué es de...? De Frente Amplio. Han ido... Es que, Aldo, si no tienen tiempo para hacer preguntas... No, no, ya se conocen el tema. O sea, ¿tú crees que se han hecho algo? ¿Tú crees que han silbado? A ver, te trae a un entrevistador y tú la armaste en dos minutos, hombre. Ya conocen el tema, lo han leído. ¿Tú crees que han silbado para mí? Además, le preguntaron las cosas, le preguntaron los temas. Así le preguntó Vitocho por los 500 y todos esos temas. Así le preguntaron. Sí, sí, pero bueno, vamos un rato al Congreso, por favor. Julio Cisneros está ahí en el Congreso. ¿Y qué está pasando con el Pleno y con la discusión de esta ley que regularía el uso medicinal del cannabis? Adelante, Julio. Milagros, ¿cómo te va? Buenas noches. Y luego de la culminación del debate respectivo y de un cuarto intermedio, en estos momentos se va a ingresar a la etapa de votación de este dictamen que establece una iniciativa que regula el uso medicinal y terapéutico del aceite de cannabis, marihuana y sus derivados. En estos momentos, en el hemiciclo del Congreso de la República, se está dando lectura al texto sustitutorio que se elaboró a propósito de esta iniciativa que contempla todas las sugerencias y recomendaciones que efectuaron los parlamentarios durante el debate congresal en torno a esta iniciativa. Debemos remarcar, Milagros, que hay un buen ánimo por parte de la mayoría de parlamentarios para aprobar esta iniciativa relacionada al uso medicinal del aceite del cannabis. Sobre todo remarcar que durante la exposición que hizo Lourdes Alcorta de Fuerza Popular, ella indicó que los parlamentarios de Fuerza Popular, que son mayoría acá en el Congreso, tienen el derecho de votar de acuerdo a su conciencia en torno a esta materia. Por cierto, también Víctor Andrés García Belaunde ha indicado que se debe contemplar en esta iniciativa una disposición en la que se exonere responsabilidad penal a aquellas personas que estén en estos momentos procesadas por haber extraído el aceite de cannabis para uso medicinal y que por esta situación y al no encontrarse reglamentado el uso de este producto, es que están afrontando o bien procesos en el Poder Judicial o bien investigaciones en la Fiscalía. Hay un ambiente bastante bueno en torno a la aprobación de esta iniciativa acá en el Pleno del Congreso y como hemos indicado, se está terminando de leer el texto sustitutorio de esta iniciativa que contempla el uso medicinal del aceite de cannabis. Iniciativa, milagros, que por cierto, ha contado con la aprobación en primera instancia tanto de la Comisión de Defensa y Orden Interno como de la Comisión de Salud. Esta iniciativa fue planteada al Congreso por el Poder Ejecutivo y en todo caso nos mantenemos a la expectativa para alcanzar ya el resultado de la votación en los próximos minutos. Adelante, milagros, contigo en Estudios Centrales. Perfecto. Julio, vamos a regresar contigo en el momento de la votación y de paso aprovecho para hacer la pausa que Catalina me la está pidiendo hace ratón, Miki. Entonces regreso con Aldo Mariatti y con la decisión del Congreso y después viene Bruno Ascenso, no se pueden perder. Hay una sorpresa en RPP Radio, así que regresamos de inmediato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!